Tras un mes de huelga, quedó superado el conflicto entre trabajadores y empresarios de las líneas de transporte, choferes del Sur y Tugdosa, mediante la firma de un acuerdo de voluntad en donde el secretario de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López, encabezó las mesas de negociación en colaboración del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, José Luis Echeverría Morales, superando así los problemas laborales para reiniciar la operación normal del servicio público del transporte en la ciudad de Oaxaca. Después de las negociaciones, las partes acordaron generar las condiciones que pongan fin a la huelga, por lo que acudirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de Oaxaca para dar formalidad y legalidad al convenio suscrito y cumplir con las obligaciones acordadas que dan fin a este conflicto laboral. La Secretaría de Vialidad y Transporte estableció los mecanismos de negociación y resolución del conflicto privilegiando los derechos del usuario del servicio del transporte público con el fin de no interrumpir la movilidad de la ciudadanía oaxaqueña. García López exhortó a nombre del gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, a los empleados y concesionarios, operadores y empresarios del transporte público a superar las diferencias que con motivo del conflicto se han suscitado para que en unidad retomen sus actividades, restablezcan sus labores y en conjunto sigan contribuyendo al desarrollo social y económico. MVM Televisión